Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este tercer sábado de la Pascua y concluye la tercera semana. Estamos precisamente a puertas de comenzar el Domingo del Buen Pastor, de oración por las vocaciones, un mes vocacional en nuestra Arquidiócesis. Y nos encontramos con esta cruce de palabras que hay entre Jesús y sus discípulos después de escuchar este discurso del pan de vida, que hay que comerse a Jesús. Hay algunos que inmediatamente se alejaron porque no comprendieron, como hoy día. Muchos que no comprenden a Jesús, no comprenden la palabra, prefieren alejarse. No quieren hacer un ejercicio cierto de comprensión de lo que Jesús quiere hacer. Y otros precisamente van donde no hay ejercicio de comprensión de la palabra. Por eso el Señor les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Es la pregunta que te hace a ti y a mí. ¿También quieren irse? ¿También quiero irme? Y la respuesta es simple, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Si sabemos que eres el Santo de Dios. Si estoy convencido de que eres el Santo de Dios. ¿Por qué me alejo de ti? ¿Por qué busco excusas para alejarme de ti? Para hacer una vida a mi manera. ¿Por qué quiero alejarme de ti para hacer mi vida mi pequeña vida? Y no estar en la gran vida que tú me ofreces. Señor, ¿a quién iremos? Al trabajo, a la plata, a la ganancia, al perjudicar al otro, a la mentira, al engaño, al robo, etc. No, ¿a quién iremos? A ti, Señor. A ti que me das vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.